Ey, Celesta Marti, Killer Run, ¿a usted le dio COVID? Kung Fu, a mí no. A mí sí, por eso estoy bien cabreado. Vení COVID. Venga pa' la cerca. Venga pa' la lucha. Venga pa' la pinta. COVID de la cerca. COVID de la lucha. COVID de la pinta. El COVID me tiene cabreado. Vacunas de la selva. Vacunas de la lucha. Vacunas de la pinta. La vacuna me tiene cabreado. Venga pa' la cerca. Venga pa' la lucha. Venga pa' la pinta. Gobierno de la cerca. Gobierno de la lucha. Gobierno de la pinta. El gobierno me tiene cabreado. Voto de la cerca. Voto de la lucha. Voto de la cinta. El voto me tiene cabreado. Venga pa' la cerca. Venga pa' la lucha. Venga pa' la pinta Bolo de la cerca Bolo de la lucha Bolo de la pinta Me lo he quitado y me tiene cabreado Subsidio de la cerca Subsidio de la lucha Subsidio de la pinta No me encuentro aquí, estoy cabreado Venga pa' la cerca Venga pa' la lucha Venga pa' la pinta Hobby de la cerca Hobby de la lucha Coby de la pinta El Coby me tiene cabreado Well this is the original killer ranking We get on the hit to the bounce on You gotta get around DJ Rage Selector Martin Champion Kung Fu Original killer ranking Sesso DJ Azmin MC McCoy Meta Mayorana Selector Martin Killer Ram DJ Rage DJ Champion Néstor Cardelo Cobra Coqueto Cano Miguel Angel Ciro Navarro DJ Crazy Kill Cesar O'Lan Jr Mamba D num pas D num pas Pähänh Bedó anderer Reed C happy Cleared j na pinta schnell